Muy buenas a todos, hijos de Katy Perry, aquí de vuelta en el canal, y estamos otra vez en Planeta Chago, donde el día de hoy, sube, sube, vamos a hacer una misión un poco elegante, elegante porque, vamos a verla, vamos Ok, aquí, aquí nos vamos a ir de reversa, Ryan, hola, hay que concentrarnos y la misión es, hola, misión, le han robado unos diamantes a Katy Perry, dicen que el ladrón se escondió en un poblado en construcción, ve para allá y recupera los diamantes, recompensa, 10 de diamante y 50 de gold, así que, vamos a hacer una misión de California girl, English baby Santiago, no cantes, está bien, está bien, vamos a tomar estos suministros y avanzar a la misión Hola señora oveja, hola Santiago Vamos, y también iba a comentar de que, bueno, muchos se preguntaban, Santiago, ¿no construyes tus casas o qué? Bueno, me he estado más enfocando en las misiones, en el poblado y en otras cosas Bien, aquí se supone que es a las zombies Hola, hola, una espada encantada, dámela Vamos a subir Se supone que es la misión aquí No sé, no sé, no sé si es No vi el indicador A ver, un indicador, bueno, se Sí, 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 sí Ah, sí, 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 sí Sí, sí, es aquí Así que vamos a A la misión Uh Comemos esta manzana chetada Ahí está, poblado en construcción Eh ¿Es un creeper? Ah, no Últimamente los creepers me han tocado Uh, partes que no se pueden decir Porque Aparezco en mi casa Y dos creepers hijos de su tía Pum, explotan Vamos a entrar, vamos a romper esto Aquí hay un zombie Uh, hay otro zombie Uh Que soy a prueba de fuego Antorcha humana Como la película Tenemos la manzana de absorción No hay nada aquí No hay nada aquí Oh Nada Wow, wow, ni sabía que estaba bien Ah, ah, ah Ahí está En esa parte Vamos, vamos a recuperarle los diamantes a Katie Perry Porque yo la amo Hola Porque yo la amo Ah, 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 ah Antes ¿Qué es esto? Esta valla Ah, ya la ¿Dónde vi una flor? Una flor Como pasó San Valentín Le voy a regalar una flor Al ladrón Y le voy a cantar un poema ¿Por qué? Se lo decimos ¿Por qué? Porque podemos ¿Bien? Rey Me dicen Rey Rey misterio Rey misterio Tontas, tontas Tío Ladrón Hold Rompemos esto Ojo Vamos a subir Vamos a subir Porque le tengo que regalar Esa rosa Quitamos esto Uf, se me ha olvidado la pala en mi casa Todo Por amor Venga Amor Subimos Y me he equivocado Como siempre Porque soy una tonta ¿Soy tonta o qué? Sí, Santiago Tranquilo Que sí soy tonta Uf Me he equivocado de lado Bajamos Y aquí ya tenemos la ventanita Chetada ¿Bien? Uh, uh Hola señor Como que usted es el ladrón, eh ¿Usted es el ladrón? ¡Ah! Me quema Me quema Por amor Estoy ardiendo Una flor aquí Ladrón Bueno Derrobates los diamantes a Katy Perry Y eso me hace enojar Pero como pasó San Valentín Te tengo que regalar una flor Sí ¡Wow! Un poema Sí, es cierto ¡Ah! Me quemo Vete va La flor ya se la mandé Salud instantánea Porque podemos Ya, cálmate ¿Lo matamos? Señor ladrón Lo siento ¡Uah! ¡Uah! Katy Perry Esta flor Lo va para ti Dedicada Esos ojos Verdes Los tienes Y Me voy a poner aquí Un poco romántico Pasó San Valentín No pude grabar uno Así que me voy a abrir aquí Katy Perry Cada vez que veo ¡Uah! El video de California Y los demás videos Me alegra la vida Porque sin ti La vida no existe ¡Uah! Ahí está Bien Ya hemos acompletado la misión Y vamos a ver ¿Qué nos dan? Mmm, mmm, mmm Manzana No ¡Hola! ¡Oh! Los diamantes de Hermosa ¿Qué Perry? Bueno A mí ya me tienen que decir Santiago Santiago Perry ¿No? Santiago Perry Santiago Perry Santiago Perry Santiago Perry ¡Cóllate! Sí, está bien Está bien Está bien Está bien ¡Oh! ¡Sacaría! ¡Sí! ¡Ah! Pues ya hemos acompletado Esta misión Y vamos a ir Al poblado ¡Uuh! 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 Señor oveja Le regalo esta flor Tome Tome Aquí los tengo que dejar Sí, 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 sí Vamos a dejar los diamantes Aquí De Katie Perry ¡Santiago! ¡Róbatela! No, no, no Es No le puedo hacer eso Bien, vamos aquí Recompensa Vamos a ir por nuestra recompensa Que ya sabemos Dónde la tenemos ¿Y se acuerdan que hay un centro de peticiones en el poblado Podemos decir que como le recupere sus diamantes ¿Por qué no viene a visitarme a mi casa? Es más Vamos a mi casa y le voy a hacer una habitación Cuando venga y hacer ahí el El ¡Qué bonito está! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Bien La cárcel Y aquí está ¡Feliz Navidad, tío! Ponle feliz Halloween ya Estamos en San Valentín El día siguiente O el anterior O después de un mes Después de dos años Bien, vamos aquí al centro de peticiones Uf, pero no tengo en qué decirle ¡Oh, oh, oh! Ya sé qué más podemos hacer Dije que íbamos a hacer la Una habitación, pues, para Katie But, 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 but Aquí me ha dicho alguien Que tenemos que acabar esto Así que vamos a poner ¡Uh, uh, uh, uh! Vamos a hacer una misión de construcción Que Tenemos que acabar Hoy el video no lo pincé muy largo Aquí corto Y bajamos Bajamos ¡Uf! ¡Ja, ja! Se supone que tenemos que quitar esto Porque Aquí va a haber algo importante Todavía no sé No me ha dicho bien Una personita Especial Lo bueno que nos dan palas Porque no traje Yo Uf, que ya le hice un hueco aquí ¡Uf! Quitamos esto Es que tu cuerpo Es pura Que por dentro me apaga Me lleva al borde De la locura Acabamos esta parte ¡Uh, uh! ¡Hala! 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 Ponemos Que tú empieces colocando Un ladrillo Correctamente De la manera ¡Uf! ¡Épica! Vamos Quítalo Ponlo ¡Ah! ¡Ugh! Ahí está Ahí está la barba Ya está la primera barba Quitamos esta también ¿Por qué? Porque se nos apetece Estuvo muy bien La misión De los diamantes Se le ¿A quién se le ¿A quién se le ocurrió? Muy chula Vamos Quita esto Puede ser muy lento Es muy lento Para quitar y poner Yo soy más rápido ¿De quién aprendiste? De mí En mis tiempos Me decían Flash No por nada ¡Hala! También he visto La película de Flash ¡Ah! No, no, no Sí, sí, sí La vi Y está muy chula Casi están contando Mi vida Y Bien, ya estamos acabando Nomás voy a hacer Esta parte Aquí Bueno, estoy en mi casa Y se oye Como si fuera Un tornado Los vientos Se oye ¡Cállate! A un perro Que me fastidia Tapamos esto Y ya está Venga La caída La caída de la casa Blanca Próximamente Soletín Que no Comemos Algún día Me voy a hacer Arquitecto Chago El arquitectín Algún tiempo Cuando estuve Trabajando ahí En el precio De la historia Bueno No siempre era Negociar Y aquí También trabajaba yo Ahí en arquitectura Y pim pam pum El viejo Me decía Haz un Haz una casa En vida real Fácil Fácil Vamos a darle aquí Para el otro video La empezamos acá Y vamos Vamos a darle La rosa a alguien ¿Dónde está? Ya las vengo Venga No hay mujer aquí Me hace falta El mod De mujer Porque yo soy Mujer Vamos a darle La de la cárcel Hay que ser Siempre humilde Y el de la cárcel Quiere decir Que estuvo solo En San Valentín Pero no es fácil Más pagar En la fianza No, no, no Mol Hola Te voy a dar Esta rosa Pues para que no Te sientas Triste Porque yo Te llevo En mi corazón Y si eres Y si le vas Al Barcelona Te saco ¿Cuánto cuesta Tu liberación ¿Cuánto cuesta tu liberación? 20 20 Que te los pagamos Mejor en el otro video Mol Te quiero Si quieres despedirte conmigo Te amo Siempre hay que ser el bien Y no el mal A veces el mal Y a veces el mal Y el mal Y el mal Ojalá les haya gustado el video Mol Hola Hello Hello Y nos vemos en el próximo Video Bum Tum 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 Tum